Muy buenos días amigos y amigas, vamos a realizar estos dos ejercicios y entonces dice así, encuentra el producto de los siguientes números enteros, bueno para encontrar este producto vamos a resolver primero lo que está dentro del corchete y observamos que es adición de números enteros y entonces ya sabemos estas dos reglas, si tienen igual signo se suman y se coloca el signo que tienen, si tienen diferentes signos se restan y se coloca el signo del número mayor, bueno entonces observamos lo siguiente, vamos a utilizar el método paso a paso, entonces vamos a resolver de primeras menos 3 más 7, entonces cuánto es menos 3 más 7, entonces vamos a hacer esto, con otro marcador vamos a dar la respuesta, menos 3 más 7, tienen diferentes signos, si tienen diferentes signos se restan, entonces hacemos 7 le quito 3, eso me da 4 y el mayor es 7 y es positivo, entonces ese 4 es positivo y entonces seguimos, más menos 2 se baja, cerramos por 6, como se puede dar cuenta ya nos quedó un poco más reducido y ahora resolvemos 4 más menos 2, entonces vamos a resolver 4 más menos 2, a que es igual igual, como tienen diferentes signos se restan, a 4 le quito 2, eso me da 2 y cuál es mayor, el 4 o el 2, el mayor es 4 y es positivo, entonces este 2 es positivo y entonces nos queda 2 positivo por 6, ¿cuánto es 2 por 6? recuerda la ley de los signos, si tienen igual signos, si tienen igual signo el resultado es positivo, más por más da más y ahora multiplicamos los números 2 por 6, 12, la respuesta es 12 y ahora vamos a continuar con la B bueno continuamos con la B, bueno continuamos con la B y póngale cuidado como le vamos a hacer, vamos a utilizar el método agrupando y entonces voy a hacer esto, voy a tomar los que son positivos entonces tomamos los positivos, entonces tomamos los positivos y los vamos a sumar, bueno acá pasa igual, este 8 con este 6, entonces tomamos este 8 y este 6 y los vamos a sumar porque tienen igual signos, este 8 es positivo y este 6 también, entonces es el método agrupando, agrupamos los positivos y agrupamos los negativos pero como aquí hay más positivos que negativos, acá hay dos positivos, entonces asociamos acá los positivos y ahorita los vamos a sumar y acá pasa igual, hay dos positivos, entonces los vamos a resolver de primeras y entonces hacemos esto, preste atención como es, entonces seguimos abrimos corchete, bajamos el menos 23 entonces se baja entonces cuanto es 8 más 40 eso me da 48 por abrimos corchete ahorita resolvemos esta suma entonces la dejamos así quieta mientras tanto y ahora si cuanto es 8 más 6 eso nos da 14 y entonces colocamos 14 más menos 10 y cerramos y ahora continuamos aquí recuerden que cuando tienen igual signos se suman y se coloca el signo que tienen entonces 8 más 40 me da 48 y es positivo y acá 8 más 6 eso me da 14 y queda positivo ahora si vamos a mirar lo siguiente ahora como tienen diferentes signos se restan y se coloca el signo del número mayor y eso es lo que vamos a hacer bueno a menos 23 más 48 como tienen diferentes signos se restan a 48 le quito 23 entonces lo vamos a resolver a 8 le quitamos 3 eso me da 5 a 4 le quitamos 2 eso me da 2 quiere decir que me da 25 y preste atención como nos queda entonces nos queda 25 cuál es mayor el 48 o el 23 observamos que el 48 y es positivo entonces nos queda positivo ahora seguimos con el otro menos 7 más 3 tienen diferentes signos se restan a 7 le quito 3 eso me queda 4 y el mayor es 7 y es negativo entonces me queda menos 4 ahora seguimos con este otro 14 más menos 10 tienen diferentes signos se restan a 14 le quito 10 eso me da 4 y el mayor es 14 y es positivo entonces me queda 4 positivo y ahora preste atención como lo vamos a resolver bueno entonces aquí yo voy a multiplicar de esta forma 25 por menos 4 y entonces como me queda primero multiplicamos los signos más por menos da menos entonces ya sabemos que es negativo y 25 por 4 eso me da 100 entonces me queda menos 100 y esto multiplicado por 4 y menos 100 por 4 eso me queda menos 400 y esta es la respuesta y dese cuenta como nos quedó ahora si amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gidal mi nombre es y nos gustan las matemáticas